qué tal chicos les habla arkel el friki curioso dando una pequeña nota por si acaso todavía no lo saben ni el automata está participando en los game awards y tiene tres nominaciones en el área de mejor rpg mejor narrativa algo que estoy 100% seguro que lo tiene ganado y también el mejor soundtrack algo que también tiene que ganarlo porque su música es excepcional por lo que los invito a que vayan a la página de los game awards se los voy a dejar en un comentario el enlace también en el clic de más información ahí va a estar el enlace para que vayan lo único que tienen que tener es una cuenta de twitter o de facebook para poder votar y puedes buscar a nivel automata entre todos los que están participando si le dan su voto porque esto les da más ánimo tanto a yokotaro como a su equipo y también a square enix para que permitan y den más presupuesto para hacer más juegos con este tipo de temáticas tan inusuales de yokotaro entonces pues los invito a que vayan que también apoyen a otros grandes juegos que este año han salido entre mis favoritos está mario odyssey celda breath of the wild wolfstein 2 hoy son 0 down y bueno pues personas 5 también hay tantos que podría escoger y es muy difícil pero pues si ni el automata quiero que gane algunos así que pues para eso es este vídeo porque sé que muchos que juegan de aquí en galinier también comparten esta misma idea conmigo así que vayan voten y muchas gracias por escucharme hasta la próxima